Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este su canal, espero que estén súper bien. El día de hoy les tengo unos tips así súper súper básicos para aquellas personas que son principiantes. El día de hoy les traigo unos tips que son así súper súper básicos que les ayudará a difuminar muy bien sus sombras. Así que yo espero que de verdad les ayude muchísimo y ya saben si quieren más videitos así para principiantes denle a este video una manita arriba para yo saber que quieren más tips de principiantes. Y bueno para las personas que me van a preguntar, este labial el que estoy llevando ahorita es de la marca Colourpop y se llama Ziggy Mate. Se ve de esta forma y es un color bastante lindo, aunque si se dan cuenta no se ve igual de cómo se ve en mis labios. Pero así se llama este tono y bueno para más no entretenernos comencemos con los tips. Ok, como primer consejito yo les recomiendo que maquillen su ceja antes de aplicar cualquier cualquier sombra. Esto de verdad les va a ayudar para saber hasta dónde ustedes tienen que llevar ese difuminado, a dónde tienen que aplicar la primera sombra. Y bueno como ustedes saben la ceja es el marco de nuestro rostro, así que para mí en lo personal es súper importante tener la ceja maquillada antes de hacer mi maquillaje. De esa forma ustedes van a saber hasta dónde deberían de llevar el maquillaje. Entonces si ustedes no tienen maquillada la ceja puede ser que a veces les quede eso demasiado arriba. Y bueno esa es una de las cosas que a mí me funciona cuando yo estoy maquillando. Por eso si se dan cuenta cada vez que yo comienzo un maquillaje, es rara la vez de hecho que yo comienzo un maquillaje sin mi ceja. Porque siento que me cuesta demasiado, siento que no tengo un punto de referencia, no sé dónde aplicar la sombra. Es un poco extraño y la verdad a mí eso me funciona bastante. Así que ahí les dejo ese tip, pónganlo en práctica y luego me cuento. Ahora como segundo tip es escoger un prebase que les ayude a difuminar la sombra. Pero tienen que tener cuidado, tienen que saber escoger cuál es la prebase que va mejor para ustedes. Por ejemplo, les voy a decir, la prebase que yo estoy utilizando aquí es esta de Too Faced. Y esta supuestamente ayuda a que la sombra no se corte y ayuda a que la sombra dure por mucho más tiempo. Ahora, sin embargo, estos prebases, su propósito también es ayudar a la difuminada de las sombras. Pero tienen que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos prebases. Me di cuenta es que este, por ejemplo, de Urban Decay, tiene un poquito de brío. Y sinceramente chicos, con este prebase no puedo difuminar mi sombra. O sea, miren esto, ese es un prebase, pero tiene bastante brío. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. A ver, siento que esto, no sé, aparte que crea como una base demasiado gruesa en el párpado, no me sirve para nada a la hora de difuminar. Si ustedes no quieren utilizar prebase, como les digo, esto es opcional. Ustedes me han visto a mí, a veces lo hago con prebase, a veces lo hago sin prebase. Lo que ustedes me han visto hacer a mí es que yo casi siempre utilizo algo así como esto, como prebase. A mí siempre me gusta preparar mi ojo. Entonces, a veces simplemente utilizo este en vez de utilizar esto. Y siento que las sombras igual se difuminan bastante bien. Tienen que saber escoger cuál prebase van a utilizar. No todos los prebases son aptos para todas las personas. Así que tienen que tener mucho cuidado en eso. Ahora, como tercer consejito, yo les recomiendo que preparen su párpado antes de maquillarse. No es lo mismo maquillar en un ojo que no está preparado y no está corregido. Tenemos que comenzar a trabajar en una superficie bastante limpia, bastante plana. Digamos, tenemos que ser como un pintor, básicamente. Tenemos que crear ese plano claro para comenzar a aplicar nuestras sombras. Entonces, lo que yo les recomiendo es que utilicen un corrector que corrija, valga la redundancia, que corrija esa área de ahí. Porque nosotros tenemos nuestras venitas, a veces simplemente tenemos demasiadas ojeras y hasta esta parte de aquí del párpado se ve demasiado oscuro. Tienen que corregirlo y luego tienen que sellar esa base o ese corrector que hayan aplicado. En este caso, este de Too Faced, tienen que corregirlo con un color más clarito. Normalmente los colores que a mí me gusta utilizar son esos colores blanquitos, cremitas. Y básicamente lo que vamos a hacer es crear un plano completo para comenzar nuestro maquillaje. Ahora, como cuarto tip, yo les recomiendo que comiencen a utilizar colores de transición. No es lo mismo aplicar un color negro y difuminarlo inmediatamente. Eso creo yo que es como para las personas que ya tienen un poquito más de experiencia en el maquillaje que perfectamente pueden difuminar un lápiz negro sin ningún problema. Ahora, ustedes que están comenzando, yo les recomiendo que comiencen con maquillajes que son más naturales y comiencen a utilizar colores de transición. Ahora, ustedes me van a preguntar, Cori, ¿pero cuáles son los colores de transición? Los colores de transición son esos colores que nos van a ayudar de ir de más oscuro a más claro. Así que tenemos que encontrar como un balance en el maquillaje para que se vea como ese efecto ahumado. Y ahora, los colores de los que les estoy hablando son estos colores así, como colores salmones, colores tierra, colores ladridos, los que yo utilizo bastante. Por ejemplo, yo tengo esta paleta aquí, que es la de Tarte, y este es mi color de transición favorito. Este, que es como un color ladrido. Y ustedes se han dado cuenta que yo casi siempre comienzo mi maquillaje con un color así como este. Es muchísimo más fácil trabajar el maquillaje. Transición, es eso. La palabra misma lo dice. O sea, vamos de un color más oscuro a un color más claro, pero no se nota una línea demasiado marcada. Ahora, les quiero enseñar otros colores que tengo acá. Tengo estos colores que son de Makeup Geek, que son un color salmón, colores cafecitos claros. Tengo esta otra paleta de Nikkie Tutorials que tiene este color que se llama Painkiller, que es un color de transición. Ella lo utiliza mucho, de hecho, Nikkie Tutorials utiliza colores así porque ella es bastante blanca. En cambio, las personas que somos más morenitas utilizamos colores más como estos, como los colores salmón, pero sin embargo se le ven muy bonitos a las pieles blancas. Así que, ok, ahora por último, es súper importante y creo que es lo más importante de todo, es la brocha que vamos a utilizar. Muchas personas ni siquiera utilizan brocha. A veces utilizan esas como esponjitas, pero eso simplemente no les va a ayudar a difuminar muy bien. Así que yo les recomiendo, les súper recomiendo que traten de utilizar una brocha y que sepan escoger la brocha que van a utilizar para difuminar. Yo, sinceramente, finalmente encontré la brocha que a mí me fascina, me encanta para difuminar. Y es esta brocha de Morphe, que es la M441, que es la que siempre utilizo para esta parte de acá para difuminar. Pero tienen que saber identificar cuál es la brocha para difuminar. Y las brochas para difuminar son estas, que vienen así como, los vellitos vienen como de menos a más y termina como en una puntita. Tenemos que recordar que estas brochas son las que vamos a utilizar en la cuenca del ojo. Entonces, la cuenca del ojo tiene una forma hundidita, o sea, el párpado se hunde un poquito, así que la brocha debería tener esa forma. Y les voy a enseñar aquí unos que yo tengo. Tengo esta, por ejemplo, de Morphe, que es la E22 y se parece mucho, mucho a la M441. Pero es un poquito más densa, es un poquito más durita y esta es un poquito más pequeñita. Y ahí tengo esta otra que es de Real Techniques. Esta de Real Techniques es un poquito diferente porque, si se dan cuenta, es como un poco planita. De esta parte de acá es un poco planita y luego va teniendo esa forma como más punteadita y van los pelitos como de más a menos. Entonces, va como formando una puntita. Ahora, tenemos esta otra. Si se dan cuenta, la diferencia de esta con esta es bastante. Si se dan cuenta, estas dos aquí, nada que ver. O sea, nada que ver. Y esta me la vendieron como una brocha para difuminar. Pero esta no es una brocha para difuminar. O sea, miren la diferencia. Esta es más como planita de acá y esta es como más punteadita. Un truquito muy fácil. Si ustedes tienen una brocha ahorita que no les funciona, ustedes perfectamente pueden cortar una brocha. Una brocha que tengan así que ustedes digan, no, bueno, esta no es una brocha para difuminar. Para difuminar, lo que tienen que hacer es venir y cortar de esta forma. Se dan cuenta la diferencia de antes y ahora. La forma debería ser así como esta. No sé si lo alcanzan a ver, pero sí se dieron cuenta la diferencia. Entonces, aquí va la puntita que es perfecto para cuando yo voy a comenzar a difuminar en esta parte de aquí. Así que esa es una parte súper importante a la hora de difuminar las sombras. Es la brocha que van a utilizar para difuminar y tiene que tener esa forma así. Así porque esa es la forma que tiene la cuenca de nuestro ojo. Y bueno, mis queridos amigos, esos han sido todos los tips. Son tips súper básicos para aquellas personas que van a comenzar en esto del maquillaje. Son tips que a mí me funcionan siempre. Así que pruébenlos y me cuentan. Y ya saben, si quieren un video más detallado de cómo difuminar las sombras, ya les hice uno, pero podríamos actualizar ese. Déjenmelo saber todo en los comentarios acá abajo. Y no olviden darle una meta arriba a este video. Así que les mando un beso enorme y los veo en el próximo video. Bye! Bye!